Llegó el segmento de saber dónde comprar y qué comprar y a propósito estamos cerca de Black Friday y usted que es consumidor de cosas digitales al igual que nosotros Les recomendamos que vaya observando esos productos que pase por las tiendas, ya ProConsumidor mandó a personas para que usted sepa, para que no nos engañen aquí en la República Dominicana Oferta, 900 pesos, antes y después 900 pesos, lo mismo 900 pesos, mira que linda te ves de perfil en cámara, ¿no? Mi perfil es espectacular. Ponte de frente, muchacho. Y mi olor también. Ah, pero que yo quiero ver la pantalla. Ah, ¿tú quieres ver mis productos? Sí, claro, me gustan tus productos. Bueno, pues vamos con mi primer producto y les recuerdo que estos usted lo puede obtener a través del Amazon Lease de Evo en el Paraíso Así que voy con el primero, un destapador multifacético. ¿Cómo así? Sí, esas ranuras que tienen círculos permiten que tú destapes cualquier cosa Multifuncional, tiene un destapador normal. Ahí en la parte superior tiene como un casquillito que le permite a las personas abrir las latas Ya sean latas, por ejemplo, de atún o latas de refresco de una manera simple, así usted no se daña las uñas Eso está muy bien. Ese producto yo entiendo que está, no bien, no, biencísimo Está muy cool. Tú sabes que no usamos las uñas, que podemos coger un tenedor, pero está muy cool. Me encantó No, pero se dañan las uñas. Sí, es verdad, es verdad. Tú evitas que se dañe. Esas tunas son difíciles de ver. Ahora, lo interesante de esto es, se llama Jar Opener Bottle Un abridor de latas o abridor de botellas en la traducción. ¿8, 0, 9? Llame ya Cuenta 8, 99. Fue porque vi el 8 y el 9 juntos. ¿Está barato? 8 dólares con 99 centavos Y hay colores que son un poco más económicos que este que estoy presentando, que es verde y blanco Muy cool. Bueno, pues mis productos, y si ven que cambié de look, es que Felito me prestó una camisa y la voy a vender aquí No, mentira. Miren, lo primero que les voy a mostrar es una wafflera personalizada con un color bello, un color mint Y lo que me gusta de esta wafflera es que usted se la puede llevar a donde usted quiera, a su trabajo, lo que sea Y no solamente para hacer waffles, sino paninis, papas fritas, ahí mismo, ahí adentro También usted puede comprar como de esas croquetas que se compran frizadas Y usted puede ser un poco más creativo y meterla ahí adentro y hacer un pancake o un waffle de croquetas y de patatas fritas Esto me encanta, cuesta 12, 99 Está súper, súper económico y de verdad usted se lo puede llevar a donde usted quiera, a una mini wafflera personalizada Y como se acercan ya los angelitos y los diablitos, este es uno perfecto, me encantó, yo sé que Marola pudiese utilizarlo Y a usted le gusta hacer marlades en los diablidos Marlades Es un urinal de plantas ¿Un qué? Un urinal de plantas La caja Es un engaño, adentro usted pone el regalo que es Sin embargo, cuando usted envuelva su regalo, le venden la caja del urinal ¿Cómo así, Evo? Sí, sí O sea, tú me compras, qué sé yo, una blusa Una blusa Y esa es la caja de envoltura Esa es la caja donde viene la blusa Donde viene la blusa Tú entras la blusa dentro de la caja Y usted cree que va a recibir un urinal Ay, Dios mío Para hombres particularmente, es muy curioso ¿Un urinal para mujeres? Hay, y existen de verdad Pero eso es como un bacinet Un bacinet, pero que lo pueden hacer de pie, pero este no es el caso Lo chulo es que en la caja dice Convierta el oro líquido, en este caso la orina En algo que ayude a lo verde a crecer Wow, turn your liquid gold into leafy greens Uro gold Tú, wow, me impresiona cada vez más con tus productos fabulosos 8.99 también 8 dólares con 99 centavos Y usted puede obtenerlos en el Amazon List de Evo en el paraíto Todos mis productos no están en ningún Amazon List Porque Evo dijo que me lo iba a hacer y no me ha hecho ningún Amazon List O sea, que usted no puede comprar esta fabulosa wafflera que viene ahora Porque estoy hablando de otra wafflera, claro que sí Pero esta vez para niños Tiene figuritas y animalitos Animalitos de cerditos, vaquitas Así que si su hijo o hija tiene dificultad para alimentarse En vez de hacerle waffles que no son saludables como de harina Usted se lo puede hacer o de avena o de harina sin gluten U otros ingredientes Pero tiene una forma muy linda Y puede ser como más atractivo para ellos comer A mi hija le encantaría este de puerquito Y de vaquita y de gatito Y ese cuesta 39.95 dólares Animal Mini Waffle Maker Está lindo, está bonito Así los niños aprenden a cocinar También Y es muy divertido Y seguro porque no tienen que prender fósforos ni estufa Mi Cinema Lightbox En mi tercer producto Y es que usted Esa caja que ha visto en los cines Donde antes se anunciaban las películas Que son con letras transparentes Sí, sí, sí Pues usted puede comprarlo Lo interesante es que tiene múltiples luces Y modos de luces En este caso En el que estamos mostrando en pantalla Por eso le invitamos de paso Que pase a ArrobaDanaEvo En YouTube Y ahí verá todo lo que le estamos explicando Ahora en la radio We Dream in Color Es el título que tiene El El My Cinema Lightbox Tiene un diámetro De 12 pulgadas por 9 Y Tiene 100 letras Para que usted ponga los mensajes Que usted quiera O sea que Eso está muy cool Eso está muy cool ¿Cuánto cuesta eso? Yo lo quiero No voy a pedir 39.99 Tiene un precio de 39.99 Entonces Usted cambia los mensajes Se motiva Motiva a la otra persona Es un muy buen regalo también Para Navidad Para las personas que le gustan Tener sus cosas personalizadas Eso está muy chulo Evo Te felicito Iré a tu Amazon list A ver si te paso una comisioncita Y ahora voy con un producto Totalmente diferente A los que he presentado ¡Otra guaflera! Pero en esta ocasión Es una guaflera Tipo Corn Dog O sea Esta es como más industrial Si usted tiene una empresa O tiene No sé Algún restaurante Esta guaflera Coge 1, 2, 3, 4, 5 6 Corn Dogs Que son muy gringos Pero yo creo que Aquí nos iría muy bien Con eso Me gusta Me gusta Me gusta Porque tiene un timer De 5 minutos O sea Que usted puede sacar El Corn Dog En 5 minutos Y también pues Si lo quiere dorar más Pues obviamente Le da el tiempo Que usted quiera Pero Nada Este cuesta 232 dólares Es una inversión Importante Que usted puede hacer Cuesta 232 dólares Y yo creo Como que está chulito Así como un Corn Dog Sí, está muy interesante Y es rico Y entonces tú le pones La salchicha Al Corn Dog Es como una salchicha Es como un hot dog De maíz Eso se hace con harina De maíz Y nada Uno lo monta ahí Todo junto Le mete su salchicha Y lo puede rellenar Con lo que uno quiera Hombre Me gusta Me gusta Es hora de decir adiós Porque Felito Ya está afuera Esperando Para encender Sus tardes Y decimos hasta mañana A las 12 Del mediodía Con más De Adana y Ego Adana y Ego